Bienvenidas, bienvenidos. Soy Veronica Paglini, dirijo La Auténtica, que es un espacio teatral y cinematográfico que está en Gracia, antes Porta Cuatra. Y bueno, quiero compartir con mis alumnos y con gente que le interesa la práctica en la pedagogía teatral algunos temas que sustentan este proyecto y básicamente tienen que ver con una investigación que realizo desde mi tesis doctoral, que es una tesis doctoral en antropología y dicho sea de paso, yo utilizo las nociones y los conceptos de la antropología para pensar el teatro. Esta investigación surge con el primer grupo de alumnos que terminó en Porta Cuatro, que empezó en el año 2006 y la investigación la hice en el año 2009. Hicimos una investigación sobre una obra de Chejo y a partir de ahí fue construir un metateatro con esta etnografía. Fue trabajo de campo y además fueron entrevistas realizadas en profundidad cada uno de mis alumnos y fueron realmente una base muy interesante porque había algunas hipótesis que yo me hacía antes de empezar la investigación que con el trabajo con ellos fueron convirtiéndose en tesis. Una de ellas es que el teatro te transforma. ¿Por qué el teatro nos transforma? Porque una persona llega a un día, una persona, una nena, un nene, llega un día a clase y empieza a ser un camino de creación donde van pasando cosas y este camino tiene otro de vuelta a la vida cotidiana porque utilizamos nuestros propios registros expresivos y estamos mediatizados en cierta o en gran medida por el mundo social. O sea, nuestra familia, nuestra escuela, nuestra sociedad nos va generando formas de relacionarnos con el mundo que son base de todo el proceso de creación. Cuando yo les hablo a los papás que un nene que hace teatro no es igual que un nene que no hace teatro tiene que ver con esto, con entrar a experimentar este tipo de laboratorio. Y porque cuando hablamos de la filosofía de educar en y por el arte es porque utilizamos todo lo que son las herramientas que nos da el teatro no solo las que se refieren al hecho estético sino también esas herramientas que nos hablan del trabajo social porque en el teatro únicamente se concibe con un trabajo reflexivo y de escucha con uno mismo y con los demás con todo el entorno, con todo el equipo al cual pertenecemos. O sea, nunca estamos solos aunque hagamos un monólogo. Por eso tiene tanta relación y a mí me interesa tanto utilizar la ciencia antropológica y las ciencias sociales para pensar el teatro. Cuando digo esto no me refiero ni a un teatro no me gustan los teatros con adjetivos tipo teatro terapéutico, teatro social. No, esto es teatro, es práctica teatral profesional y una mirada científica desde las ciencias sociales. Y bueno, dicho sea de paso, esta base que sustenta todo el proyecto que es la auténtica, el proyecto pedagógico, el proyecto artístico también se vincula a otro tema interesante que es no creo en los dogmas, sino sí creo en una estructura para crear, para ir teniendo técnica pero donde realmente esto es un oficio el trabajo del actor es un trabajo de oficio. Voy a ir comentándoles distintos temas en cápsulas de más o menos tres minutos y realmente si les interesa me encantaría que me escriban a info arroba laautenticateatro.com me pueden dar opiniones, preguntar cosas y podemos utilizar un canal abierto para que pueda ir contándoles todo lo que me sea posible. Un fuerte abrazo y muchas gracias. 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 Gracias.